¡Suscríbete al canal! 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 juego. La verdad es que Pep ha quedado prendado en estos primeros días de entrenamiento en Manchester con la juventud que hay. El Cheque ha recuperado el balón. Atención, que puede ser un buen lanzamiento. Uy, que quedó flojito. Con la recuperación de Ie Nacho. El chut con la zurda de Sinchenko. Flojito. Yo creo que ni se lo esperaba. Rafinha para Xavi Alonso y vemos la alineación ahora del City con Caballero, con Maceo, Adela Bioyo, Angelino, Kolarov. Esta es la línea defensiva. Luego están Fernando y Fernandinho. Los dos hombres del medio campo. Luego tiene tres por delante. Con Navas, Sinchenko y Barker. Y en punta en punta el nigeriano. 4-2-3-1 de Pep Guardiola. Bernat. Álava. Fíjense cómo permutan Álava y Bernat. Ahora más retrasado está Álava. Lo utiliza Ancelotti y a Bernat como falso extremo. Ahora parece que le ha doblado David Álava. Aparece también. Fíjense por la zona izquierda. Cuánta gente. Cuánto hombre aparece por ahí. Está encargando el juego por la zona de Pablo Balfeo. No llega Green. Y estaba ahí pendiente. Kolarov. Alexander Kolarov. Otra vez largo. Están muy solos. Barker. Y también Ian Hacho. Full Rage. Rechazó Fernando que es el 6. Dice que el último en tocar. Dice el árbitro no. Junterter dice que el balón lo tocó Rafinha. Ahí está otro de los brasileños que hay en el campo. Dos juegan en el City. Uno juega en el Bayern. Fíjense el público muniqués. Disfrutando de un equipo que ha dejado un grande en el banquillo para que llegara otro todavía más grande. Están ilusionados. Dice Ancelotti. Esta tiene que ser la final el 3 de junio en Cardiff. En la final de la Liga de Campeones del próximo verano. Bueno, verano todavía no. Sería el 3 de junio del 2007. A las puertas del próximo verano. Pero cuánto falta todavía. Navas y Enacho. Adorabiojo. Kolarov. Está Mafeo, el de San Juan de Espí. Está jugando Angelino como lateral zurdo. Deja que sea Kolarov el que haga pareja de centrales con Aluminato Adarabiojo. Un chavalín de 18 años. Y luego ya nos vamos con este, con Willy Caballero. que es mucho mayor. 34 años. Tiene el argentino el guardameta del City. Suplente normalmente de Joey Har. y el 34 de dorsal. Pero al 14 era Xavi Alonso. Buscaba a River y se percató de ello Jesús Navas, pero no pudo controlar. Orientó el balón con la cabeza. Al final se le escapó. Ahí está Juan Bernat. Otra vez. Fue atrasado. Y Pep, como siempre ha sido. Ahí está Pep de espaldas. Ocupando la zona técnica del banquillo visitante. Aquí la ocupó hace unos años cuando vino con el Barça, pero en los últimos tres ya saben, era el técnico local. Feldan, el veterano Feldan. Con el 34. Ahí está con el 14. Xavi Alonso. Malo el control de Benko. Largo. Atención. Ahí está. Jesús. Jesús Navas. Busca al centro. A ver si llegaba ahí el punto de penalti. Alexander Sinchenko, pero... A un momento de inocentes. Qué normal. Estos dos jóvenes. Sinchenko tiene 19. Y a Nacho 18. Y se encuentra con un Ferdinand que tiene 29. Con un Javi Martínez que no llega a los 30, pero ya es un veterano. Se encuentra Rafinha que es veterano. Se encuentra con un Bernat que también está acostumbrado. Por lo tanto... Sube... El papel. Es... Mucho más favorito el Bayern de Muning. Que ahora intentó ahí esta combinación. Ribery-Bernat. Y antes Alavan. Pero ahí no pudo... No pudo hacer nada. Esa repetición. Minuto ya casi... Once y medio. Casi doce de la primera parte en directo entre el Deporte desde la Alianza Arena. El primer partido de Pep Guardiola en el banquillo del City. El primero de Ancelotti en el banquillo de la Alianza Arena. Segundo en su nuevo equipo. El equipo Múniques. Ahí está Barker. Con Angelino. Fíjense. Ahí está. Uno de los jóvenes. El Coruñés. El gallego de 19 años con el 69. Y 9. Angelino. Provocando este primer saque de esquina. El rechace. Era para Maceo. De nuevo Barker. Bien en contra Barker. Angelino. Ahí se cambió el balón. A la otra pierna. Ahí está. Jesús Navas. También había... ¡Ven! ¡Pasa Pablo! ¡Pasa la pilota! ¡Pasa! Había cambiado de lado ahí. Otra vez. Pablo Maceo. Podría escuchar en catalán. A Pep Guardiola dirigiéndose al catalán número 50. Pablo Maceo. Con él se dirige en catalán. Al menos lo hemos escuchado perfectamente desde el puesto comentarista. Y era evidente que tenía que el veterano rebelí cambiar de la camiseta. Tepo. Benco. Rafinha. Con Philippe Blanc. Xavi Alonso. Es un poco el que juega por delante de Javi Martínez. Y ahí está otra idea con el número 7. Una de las camisetas más vendidas Ya en la tienda oficial del Bayern de Múnich Junto con la de Mats Hummels, que es uno de los fichajes El gran defensor alemán Que había estado mucho tiempo en el Borussia Dortmund Pues ha fichado por el Bayern de Múnich Y la verdad es que ha tenido Mucho éxito ya Las camisetas Que se han puesto a la venta El otro gran fichaje es un Portugués que ha sido campeón de la Eurocopa Renato Sánchez De 18 años que procede del Benfica Estos son los Casi 50 millones de euros que se ha gastado Hasta ahora el Bayern de Múnich Que quiere a más jugadores Al menos es lo que dice la prensa Alemana, lo que pasa que Ancelotti Decía ayer en la previa de este partido Que de momento la plantilla suya es muy buena Que los jugadores tienen mucha calidad Y dice que espero que no se olviden De todo lo que les ha enseñado Pep Guardiola Ahí está Juan Bernato Uno de sus Alumnos aventajados Confió mucho en el lateral valenciano Se lo trajo hasta aquí Ahora él mismo se ha hecho un lío Bernat del balón es para el Manchester City Antes les hablaba del Gallego Angelino Con el 69 Ustedes si lo ven en primer plano Verán que pone Detrás Tassende Porque su apellido es Tassende Él se llama José Ángel Es Maurice Tassende Y en la camiseta Preferido que le ponga Tassende Aunque le conocemos como Angelino Es el 69 del Manchester City Ahí está Felipe Lan El Capi El Capi la deja para Benco Más abierto para Rafinha Rafinha tiene Delante a Parker Ahí aparece el gigantón Adalabiojo Pero el balón se lo entrega al conjunto rival Bernat Bernat para Ribery Pendiente Más feo Ahí está Ribery Está dentro Está dentro Esto es gol ¡Oh! ¡Oh! Iba a decir Esto es gol de Álava Pero se lo ha regalado Era un caramelo De La tienda de chuches Pero de aquellos carameles Enormes Fíjense que bien Que combina Álava Ribery Ribery para Álava Y ahí se encuentra El cuerpo de Willy Caballero Qué gran jugada Del Bayern de Múnich A los 16 de la primera parte Tuvo el gol Álava Pero No No lo consiguió Bueno Un buen detalle ya de pretemporada El Arof Para Angelino Willy Caballero De momento La estrella Ya tan solo por ese paradón No sé si ha sido Tanto afortunado Pero él estaba ahí Bien situado El mérito Le vamos a dar Al argentino A Willy Del que Hablaremos también A lo largo del partido Porque se Decía Se especulaba Se especulaba Que o bien O bien Har Igual harían las maletas Para salir De la entidad Del City La entidad Del jeque Sheik Mansur Que es el hombre Que inyectó Mucho dinero A este conjunto En septiembre De 2008 Y es que Se decía También La prensa inglesa De que Pep Guardiola Quería fichar A uno de los porteros Del Barça A Claudio Bravo Pero de momento Esto es normal Que suceda en verano Estamos en pretemporada No hemos llegado todavía A agosto No ha empezado La competición Oficial Ni de copas Ni supercopas De momento El que está en la puerta Lo que es claro Y real Es que Caballero Está en la portería Del City Har está de vacaciones Y pertenece Terenómina También del City Y Pep Ahora mismo Tiene otras prioridades Pep quiere fichar A un alemán Que se llama Leroy Sané Y quiere Fichar a un inglés Que se llama John Stone Uno tiene 20 años El otro 22 Por ellos dos Piden Sumando más de 80 millones Y parece ser El equipo de los Citizen Van a complacer Al técnico español Sigue el juego Ahí en la zona Central Pérdida de Benko Del 40 Con Green Que es el 37 El resto Excepto el 34 Que es Feldman En la defensa El resto diríamos Que son de los importantes De esta plantilla De los rojos El otro día Hacia atrás Es más feo Para Arabioyo Fernando Fernando Y Nacho Tiene Que bajar Ahí Porque no le llevan Balones Ni a Fernando Ni a Fernandinho Ya sabe De que jugadores contrarios Tiene que Procurarse Ahí está El nigeriano Fernando Zinchenko Colarov El gallego Balón Balón que pierde uno Recupera Ahora a punto de perder De los revivirí Pero Le han hecho falta Delante de las narices Del colegiado El balón Ya en el minuto 21 De este primer periodo Es para El conjunto Teutón Rafinha Alonso Javi Martínez Alaba Hasta aquí bien Alaba Tiene delante a Jesús Navas Rafinha pide que venga a buscar La green Bueno Es el primer toque Ahora De Feliplan Felhan Lam Benko Ahí vemos El de la zurda Javiab Benko El número 40 Tiene mucho toque Mucha Mucha Técnica también Con el balón Los pies Bernat Riverie No sé qué es El fútbol Que les enseñó El fútbol Que les implantó Pep Guardiola Nada más Llegar aquí En el 2013 Tres años Estuvo Un Pep Guardiola Que siempre dijo Que él no sabía Nada de fútbol Hasta que conoció A Johan Cruyff Esta frase Es una de las muchas frases De Pep No sé A la carrera Gana Navas Con Bernat Y a Nacho Bueno Lo probó Y sí Lo que quedaba Pocas opciones Y lo probó Con intención Que esto es lo mejor Pero pasó por encima De la puerta De Sven Ulrich La sombra De Manuel Neuer Y que Durante muchos años Hasta que llegara aquí El año pasado Estuvo defendiendo La puerta Del Stuttgart Uno de los grandes De Alemania Que este año Ha perdido La primera categoría La Bundesliga Una expresividad De Pep Guardiola Que a sus 45 años Tan solo 45 años Ha entrenado Al Barça Ha entrenado A Eva Y ahora está Con otro De los Millonarios Del fútbol Mundial Como es el City Desplazamiento El buen control De River Y Se le ha Avanzado Pablo Mafeo Sí señor Lástima que Pablo Ahí La perdió Pero le ayudaron Un debut también Tema feo Con el Con el City El Arof Para Para Mafeo Mira como corre Angelino Corre Angelino Desde la zona lateral Desde su hábitat natural Hasta el extremo Para presionar Los balones para él Ahí está Felhan Apenas interviene En el equipo Del Bayern de Múnich Tiene feo Ya 39 años De nuevo Mafeo El público Animando muchísimo A su equipo El público Se lo pasa bien Está descubriendo Cositas del Bayern Está descubriendo Cosas de Su anterior Entrenador Y más cosas Que iremos viendo Porque tan solo Llevamos 25 De partido Fíjense Nos quedan 65 Y ahí está Sentaeto En la zona De tribuna Arjen Robben La enésima La enésima lesión muscular La enésima lesión muscular Del holandés El otro día En el campo Del Lips Marcó un gol De los cuatro De su equipo Acabó pidiendo la hora Eso es verdad Ganaba 0-4 Y acabó ganando Por 3-4 Y ahí se lesionó Robben Que sintió un pinchazo En la zona Del muslo De la pierna derecha Ribery Ribery para Alaba Recuerden En el minuto 16 Tuvo la gran ocasión En el tuya mía Con Ribery Se encontró el balón Con el cuerpazo De Willy Caballero La La recibe de Rafinha La tiene Benko El turdo Raseando Muy corto Le da Toda la ventaja Para Para Maffeo Kolarov Tiene que bajar Más allá Del círculo central Y a Nacho Y ahora Adorabiollo Contada A ver si a la contra Pueden Pero Barker Está ahí Muy solitario Y a Nacho Si no bajara también Ahí está Javi Martínez Atención rápido Alaba Atención a Green Atención a Green Y otra vez Caballero Otra vez Del argentino Salvando al City La ocasión Antes fue de un austríaco Ahora ha sido De un norteamericano De Julian Green Qué rápido Corre más Alaba Qué Más feo Y ahí está Green Solito Y la manopla De Caballero Vaya dos ocasiones En el 16 Alaba En el 27 Julian Green Ya tiene claro Que tiene dos grandes porteros Que en Guardiola Este es un porterazo Lo demostró A los cinco años Que estuvo en Málaga Lo ha demostrado En toda su carrera Y también en el City Cuando ha tenido que jugar Cuidadín Porque ahora Fernando Sin querer Había despejado Hacia su propia portería De nuevo Fernando Está buscando Ahí el desmarque Fernandinho Fernando Luis Rosa Fernandinho No Tampoco la recibe El Galero Ahora sí que está Fernandinho El hombre que estuvo En el Shakhtar Donetsk Hasta el 2013 Y luego lo fichó Pelegrini Manuel Pelegrini El hombre que ocupó El banquillo de los Citizen Antes de que llegara Pec Guardiola Pero el histórico Es otra vez Para los de Baviera Para Alaba Riveri Milagrosamente El marcador Es el que ven Empate a cero El Bayern ha tenido dos Y las dos clarísimas Para inaugurar el marcador Ahí está Rafinha Delante tiene Asichenko Pero este va por el transbalón Y apenas puede interceptar Riveri Zenko Riveri Alaba Uno Dos Uno Dos toques A ver si la juega El uno contra uno Le llega Alaba Atención Alaba Busca La perpendicular Deja Deja para Alam Queda Alam A la derecha A ver si encuentra A Benko Alam fuera de juego Fuera de juego de Green Pero son los mejores Minutos de fútbol Que estamos viendo aquí En el Allianz Arena La verdad Es que desde el minuto 20 Hasta el 30 Oh Y no era fuera de juego No era fuera de juego El catalán Pablo Mafeo Es el que rompía esta acción Ante Reglamentaria Lo hemos visto ahí En la repetición Desde este otro ángulo Pero ya digo que Desde el minuto 20 Al 30 Aunque está dominando El encuentro Desde el principio El Bayern La vistosidad La vistosidad del juego Que está siendo Más acentuada En este Último tercio De partido Ahora lo hemos Traspasado Vamos a empezar ya El camino del 31 Y de pie Mirando Y observando mejor Analizando Todo lo que él ha podido estudiar En estos días de entrenamiento Que apenas llevan pocos Estamos al día 20 de julio Y la pretemporada empezó El día 4 o 5 Hace un par de semanas Y ahora Los dos equipos Van a participar En amestosos De Mucho nivel Porque los dos Van a participar En la Internacional Champions Club La Internacional Champions Cup El Bayern Va a jugar En territorio americano Hará su gira Por América Mientras que el equipo De Pep Guardiola Del City Va a jugar La misma competición Jugando En Beijing En la capital De China Angelino Retrasando Para Willy Caballero No se inmuta Caballero Fernando Para Pablo Maceo Pablo que Ha combinado Es propiedad Del City Pero como sabe Que no tenía minutos El año pasado Estuvo jugando En la segunda división En la liga Adelante Aquí en España Con el Girona Hace cuatro temporadas Estuvo jugando En el filial Del Español Pero ha ido Ha ido alternando El segundo equipo Del City Una temporada En España Y a ver ahora Si con Pep Puede quedarse La primera plantilla Lo tiene difícil Porque ya saben Que en el lateral Derecho está Pablo Zabaleta Y también va a estar El francés Sañá Que ahora está De vacaciones Angelino Tascende Tiene a Rafinha Angelino Para Parker Parker para Fernandinho Aunque no vaya lento Es Yenacho El único Que ha disparado Sobre el portal De Ulrich Y un pelín alto Entre los tres palos No ha ido El balón De los Ingleses Ha saltado más Ahora Adela Biojo Que Green Le ha hecho falta Fernando La pone ya Rápido en juego Diferencié Kolarov Ahora va Xavi Alonso Control orientado De Rafinha De Enco El empujón Porque llegó tarde El galleguiño Y ahí está Los 19 años Hijones Que sigue O vuelve a ser La máxima autoridad Del presidente Del Bayern de Múnich Después de que saliera De la cárcel Que sabe que cumplió Una Parte del castigo Por evasión Fiscal Aquí en Alemania Lo castigaron Con la cárcel Y ahora Ya en libertad Volve a ser el presidente Aunque está en él Y también Carlsen Rummenigge La falta Se levantó Como pudo Belham Sin apenas tocar Balón Pero lo tiene otra vez Su equipo Riverí Riverí Sigue Riverí El pase Otro gol Y no lo ha sido Riverí Riverí De uno Riverí De dos Riverí Otra vez Atrás Green Y cuerpo De Willy Caballero Bien aguanta Se queda en el centro De la puerta Y la verdad Y la verdad es que Está siendo El gran señor Del partido Javi Javi para Alaba Riverí El túnel de francés Cuando está bien Está a un nivel Ya importante Frank Riverí Riverí para Rafinha Lo que es Alucinante Y digo así O flipante Si quieren Es que Todos Todos los jugadores Del baile de Múnich Hablan maravillas De Pep Guardiola Es que No hay ni uno De los soplentes Que hable mal Disfrutaron Aprendiendo Y eso Es muy difícil En el mundo Del fútbol A esos niveles Donde La mayoría Se consideran O les consideramos Cracks Lo ha dicho Más de una vez Tiago Alcántara Que dice Es que es increíble En cambio Hay gente Público Que le agradecen Lo que ha hecho Pero no siente Mucha pasión Porque dicen Que a nivel internacional Pues Pep No les ha dado Lo que esperaban de él Que era una Champions Pero Esto señores y señores Es deporte La última acción De peligro La fabricación Fue de Riverí Y En la conclusión No con acierto A 100% De Julian Green Este es el El culpable De que El marcador Sea El que ven ahí En la parte superior Empate a cero Barker Luchando Contra Rafinha Otra vez El panzón de correr Del lateral Brasileño Álava Siempre Siempre se muestra Siempre Se pone ahí Para ayudar al compañero Frank Riverí Mucho más participativo Que Xavi Alonso Porque enseguida ya Baja Frank Fíjense Es que está delante Está Javi Martínez Por delante Tiene a Xavi Alonso Y muy cerquita También en esta zona central En este pasillo central Está Riverí Él quiere Porque sabe ahora Que está en un buen momento De primera Riverí Sabía que por la izquierda Llegaba Bernat Pero el toque No fue El idóneo Y ahí va El banquillo ya Del City Con Tureya ya Cenco Es el primer partido Del City Va a cambiar Yo creo que los dos Entrenadores Van a cambiar Prácticamente todos los jugadores Ayer lo hizo El Leicester De Ranieri Que también se estrenaba El campeón de la Premier Yo creo que los dos Van a hacer Tanto Bayern como City Van a hacer también Todas las sustituciones A medida que avance El segundo periodo Ahí está Willy Estamos a 7 Para llegar Al final de esta primera parte Bayern 0 City 0 Están en directo En Teledeporte Ayer les ofrecimos El debut del Leicester Ante ayer El del Sporting de Lisboa El PSOE Hoy estos dos grandes Full Rage Full Rage Ribery Ya no está En el círculo central Sino que baja En la zona Media De su propio campo Lam Y fuera de juego De Green Fuera de juego De Green Había ya ido Al cierre Pablo Mafeo El lateral Hoy del City Ahí está Domènech Torren Dándole Su versión Es la Otra versión Una de las otras versiones De este Staff técnico López Guardiola Repito que este año Tiene la gran novedad Del Excuadro Un hombre que conoce Alderillo a la Premier Un hombre que ha dejado Ya el fútbol en activo Como es Miquel Arteta El ex del Arsenal Ex del Everton Ex de la Real Sociedad Un hombre criado Vasco Criado En la cantera Del FC Barcelona Pep lo tuvo ahí Y confía mucho en él Para que le explique Todos los secretos De la Premier Que es el otro campeonato Que él quería probar Largo para Bernat Entra muy bien Juan Fuera de juego Pero kilómetros Está haciendo Bernat Pero Si sumáramos En el cuenta kilómetros Yo creo que Un poquito más Frank Ribery Extraordinario Y la actuación De este veterano Del Bayern Que no se cansa Balón para Xavi Otra vez Ribery Quería combinar ahora Ribery con Green A ver si sale Por esta zona ya Sinchenko Lo tiene aquí Tiene a Jesús Navas Que en los compases iniciales Lo probó Estuvo mucho más Activo Al menos Se apoyaron más en él Le vieron más Pero todavía Tiene que hacer Tiene que aprender mucho Sinchenko Navas Y a Nacho Fernandinho Y Fernando Estos van a la par Y a Nacho Finchenko Angelinho Y el saque de esquina Bueno A ver si A ver si A balón parado Con alguna estrategia Que haya podido ensayar Ten Guardiola Tiene que llegar a este remate Llegar a este remate Central del día de hoy Tiene que irá a este remate Y va a ser la que empiece La décima temporada De Fran Ribery Con 33 años Llegó aquí Con 23 Antes jugaba En el MVP de Marsella Décima temporada De Ribery En el equipo Muniques Llam El capi Para Alonso Otro de los veteranos Rafinha Felhan Alonso Llam Va corriendo El reloj 42 Del primer periodo Entretenida La primera parte Cosas que gustan Sobre todo Del Bayern Ante un City Con mucha Mucha juventud 19 de Maceo 18 de Angelino 18 de Biojo Sinchenko Con 19 Y Enacho Con 19 Parker con 20 Fíjense Es que Tan solo hay 4 jugadores Que pasan De los 25 Y luego ya Caballero Con 34 Que ha evitado Esos 3 goles Clarísimos 1 de Álava 2 de Green Ahí está Green Delante Encontró La pierna La pierna El plantillazo La plancha De Adra Biojo Y por lo tanto Esta infracción La marcó Junter Pearl Ahí está Marcio Rafael Ferreira Rafinha Otro que ha probado Otro que ha probado La liga Alemana Probó la liga Italiana Y luego Volvió a jugar En Alemania Lo está haciendo ya Por sexto año En el Bayern de Moritz Bueno El balón de rebote Fue para Treverí Bernat Le da Esa alternativa Por esta zona David Álava Y el balón Lo tocó En última instancia Según el Colegiado Dice que sí Que tiene que sacar Desde la puerta Ueli Caballero Un minuto justo Para que acabe Esta interesante Atractiva Primera parte Fíjense Ancelotti lo que hace Presión Uno, dos, tres Para que el balón Lo tenga que sacar Con la puntada larga Caballero Para que no salgan Con el control Del balón Los hombres De la zaga De Pep Guardiola Que ya saben Que le gusta No jugar así No al patrón Ni metros De hacia delante Sino que quiere jugar Ya con el control Tener la pelota Sí o sí Es lo que dice Siempre Pep Si tienes el balón No te cansas Si no lo tienes Estás perdido Aleixando el color off No quiere ningún problema Y ahí A la segunda gradería De la Allianz Arena Que presenta Un magnífico aspecto Y eso que Las entradas No eran Nada baratitas No, eh La más barata 15 euros Pero luego ya Si va subiendo De gradería 30, 40 Y hasta 60 euros Una entrada Para este amistoso Que ve como concluye El primer tiempo Con empate a cero Interesante Ahora vamos con nuestro programa Diario Conexión Río Y en apenas 14 minutos Volvemos Desde Múnich De nuevo saludos Ha sido de empate De empate a cero Hay varios jugadores Jóvenes del segundo equipo Del conjunto Bávaro Como es normal También La mayoría de jóvenes En el equipo De Pep Guardiola Que ahora salen De su estuario Ahí vemos a Miquel Arteta Hablando con Fernando Uno de los brasileños Uno de los asistentes Que les decía De Pep Guardiola Que es de la gran novedad También En el banquillo De los Citizens Dicen de los Ciudadanos De Manchester Que ya Están disfrutando De ese duelo De ese derbi De la ciudad Contra el United El encuentro Guardiola Mourinho Ha levantado Muchísima expectación En la ciudad Del Manchester Cuando vemos ya Dos cambios Por parte del conjunto Alemán Y ahí Pep con Xavi Alonso Hemos visto A Vicent Compaña Ahí detrás Del vele Conjunto Se van a encontrar El próximo lunes Día 25 de julio En Beijing En la capitán china En ese primer encuentro Amistoso De la Internacional Champions Champions Cup Que unos juegan En Nueva York En el caso del Múnich Otros van a jugar En China Ha comenzado En la segunda parte Con Ribery Buscando ya A Green También está Fenko No sé Balón Ahora ya es para Para Mafeo El número 50 Del City Estaba viendo Si había alguna sustitución Por parte Del equipo Inglés Hemos visto A Kolarov Sigue Adara Bioio Sigue Mafeo Sigue Fernández Fernández Bueno, de momento Otra vez con Arauz Adara Bioyo Va buscando, va buscando El City, la manera de poder Ganar metros Bueno, tiene que aparecer ahora Angelino Angelino Ahí está, Fiancia 69 ha adelantado Su posición, ha dejado la zona De lateral izquierdo Bueno, el primer chute que va A la puerta alemana Que sigue defendiendo Sven Ulreich Ahí está el disparo Que no iba Entre los tres palos Pero ahí lo han probado Ahí está Benko Le hicieron falta ahora mismo A Fernando Y es el balón De nuevo para El conjunto del Manchester City Sigue largo Largo para Angelino Ha podido cortar Felhan Felhan Para Shabani Ahí está la falta Sobre Philippe Blanc De Fernandinho Y Colaro Fíjense por detrás La portería Del joven portero Que ha sustituido A Willy Caballero A Willy Caballero Fernandinho Tiene a Fernando A la izquierda Balón largo Para ese extremo Que es el español Ahí está el gallego Está Angelino El centro El centro hacia atrás Otra vez Fernando Buscando a Jesús Navas Sigue Navas Va a llegar hasta La línea De fondo Por lo tanto Ha provocado El primer saque El primer saque De esquina Ahí está Wilfred Con el 14 Del equipo Del City Que también ha hecho Sustituciones Ha aparecido Wilfred Vemos que sigue A Daraballo Intento de remate De Delft Otro de los jóvenes Bueno Son jugadores Del segundo equipo Que poco a poco Pues van Apareciendo En estos Los primeros partidos De pretemporada Que es normal Que es cuando Los importantes Titulares Son los que han jugado Con sus selecciones Y tienen Las merecidas Vacaciones Telhan Por ejemplo En el Bayern Pues faltan Varios Falta Thiago Que está aquí Falta Lewandowski Falta Neuer Falta Hamel Falta Arturo Vidal Falta Kimmich Falta Thomas Müller Pero aún faltando Esta gente Fíjense Los buenos Que han podido aparecer En el arranque De partido De este partido Amistoso Del que llevamos Ya jugados 50 minutos Empate a cero Tuvo Esas tres grandes Ocasiones de gol Una a la ba y dos Green En la primera parte El conjunto rojo De Carlo Ancelotti De Carreto Ahora nos entendieron Wilfred Con Angelino Fíjense El control Antes De De Carlo Ancelotti Van Genco Van Bernat Bueno El túnel ahí Cortó Clichy Apareció Clichy Wilfred No puede controlar El balón Que se Le escapa Otra vez por el lateral Ha sacado rápido Rafinha Fina para Savani Savani Para Felhan Bernat En esta zona Sigue Controlando El balón No tiene Una mayor Una mayor posesión De Jerico El equipo De Ancelotti Muy corto Apareció Angelino Muy activo El ahora extremo Sigue a Darabiollo Otra vez Fernando Ahora Le ha sufrido bien Le ha guardado el puesto Cuando intentaba Salir con el balón Contrado A Darabiollo A Darabiollo Pero eso pasa Con todos los equipos Ahí sí que está Uno de los Veteranos De los que lleva más tiempo Clichy Clichy Wilfred En la frontal El disparo Ahí Tocó en la pierna De Dorch Y es Saque de esquina Hemos visto A Del Está Wilfred Está Celina Ya hemos visto Antes Antes de comenzar La segunda parte Cuando Se había saludado Pep Guardiola Con Xavi Alonso Por detrás Aparecía Con el chándal Vincent Compain El capitán Del que espera Muchísimo Pero que está Lesionado Del Guardiola El remate Con la zurda De Fernandinho Alto No hay ningún peligro Tan solo Chutó una vez La puerta Sitchenko El ucraniano En la primera parte Luego lo hizo Un pelín bastardo Donde Geriano Y a Nacho Pero Ningún problema Sobre la puerta Del Bayern Ay Pero demasiado Rafinha Apareció Clichy Corre Clichy Corre más Philippe Lamb De las más horas De entrenamiento Nuestra pretemporada Lamb Que Clichy Ahora tocan rápido Ahora si puedo Delft Delft Para el de la Biojo Angelino Pelhan Pelhan En la cabeza Y el último remate Es del español Uno de los españoles Angelinos En el día En que debuta Pep Y fíjense Ahí Su ex En el Barça Está Delft Está Delft Está Wilfred Y está Bonnie El cambio Sigue de momento El joven Julián Grimm Y también El otro joven Como Fabián Benco Ahora centro del campo Con Fernandinho Y Tureya Ya porque Se fue Fernando Se fue Navas En el minuto 55 Ahora ya han pasado 60 segundos más Sigue el empate A cero Zenko Rafinha Ah No le entendió Ahora El joven Dorch A pesar de ello Va a sacar El Bayern Es necesario El joven ¡Gol! 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 Gunn que es el portero suplente, el joven del segundo equipo, ¡ay! Ahí se equivocó a Dora Vioia el lanzamiento y ahí está el joven Gunn. Una repetición. Estamos ahora Contabilizando Todos los cambios Tanto de un equipo como del otro Ahí está Westworth Ahí está Rafinha Rafinha para Javier Martínez Ahí está mirando Han dejado el terreno de juego Xavi Alonso, Fran Reverie Álava Está Heigler Está Oesturk, está Dorch Este sigue todo el mismo Auguste en el pool por parte Del City Está Gun en la puerta Está Clichy Está Delft Está Bonnie Está Yaya Touré Estas son las sustituciones Ahora mismo La verdad es que Todos son De los segundos equipos De Bayern y de City Algunos están ahí Yaya Touré El hombre que ha hecho Entrenamientos específicos En esta última semana En esta segunda semana Ya vamos a por la tercera El Pep Guardiola Tanto él como El francés Narni Han tenido Dobles entrenamientos Porque Los había visto Pasados de De pesaje Tanto a uno Como al francés Que a la gente Que esté En plenas condiciones Ya en estos Primeros días De De pretemporada Y el público Aunque se lo sigue pasando En grande Y eso que no ha visto Ni un solo gol Ahí está Clichy Ahí está Angelino Jugó de primeras En el lateral izquierdo Ahora está jugando De extremo Izquierdo Al Nuzgun En despeje largo Buscando a A Boni Boni para Delft Que había en Delft En el centro del campo Ahora está Ayúdala Yaya Touré Con Fernandinho Wilfred Boni Este número 14 Ahí le vemos Por la camiseta Wilfred Le va a sacar la falta Cada vez hay Menos velocidad En todas las reacciones La temperatura Es Es un tanto elevada No No seguramente Como en España Pero sí que Día de calor Superando los 20 La detención La detención La detención La detención No ha llegado El desmarque Atención a Green Llega a Gun Interesante Cuando se pone Interesante El griterío Desde las gradas De la Allianz Arena Estamos en Múnich En directo Entre Deporte Para que ustedes Pueden disfrutar De este primer partido De el Manchester City De Pep Guardiola Y también Como no Del primer partido De Ancelotti En su estadio nuevo Que es el del equipo Del Bayern Ante un equipo De primera fila Ahora ha perdido Niklas Dorch Ese Ese balón Lo tiene Clichy desde la banda No llega Ture Está Dorch Se cae Ante la presencia Del gigantón El costo marfileño Yaya Ture Ojalá haga las paces Si es que ha habido Algún problema De épocas anteriores Cuando estaba en el Barça Yaya Ture Con Pep Guardiola Recuerden que Pepe estaba en el Barça Y él prefirió Salir Y fichar Por el City Y ahí se preparan Dos nuevas sustituciones Fíjense Dos otros Jóvenes En el equipo De Ancelotti No hay prefirió Yaya Ture Irse al City Pero ahora dicen Los dos Que no tienen Ningún problema Llega Ahí Uno El balón Perdió Volfeante En el vuelo En este desplazamiento Desplazamiento Largo Del Buscando a A Dara Biojo A Dara Biojo Otra vez para Del Necesita ayuda Hacia el portero Se tiene que apoyar En el Boni Muy solito Delante Turea Turea Ahí detrás Pero A pesar de ser Bajito Está mejor Ubicado Que el El veterano Jugador del City No hay nada Rafinha Llega Fernandinho Es que delante El City Tiene a ver Sanz Felina Por la derecha Con el En la otra Zona Está Boni También Por ahí Delante Y Delft En la zona Central También Ahí Vamos a Turea Perseguido Por Niklas Gorge Kolarov Stavoni Javi Martínez A ver Si se puede Recuperar Bien Si De este Último Golpe La tensión Porque el Que se va a retirar Precisamente Es Javi Martínez Y También Juan Bernat O sea Martínez Y Bernat Se van Los dos El Valenciano Y el Destella Y el Navarro Se van Después De 65 Minutos De juego Y también Tiene Preparado Un cambio Pep Guardiola Bueno Ahí Javi Y Juan Bernat La verdad Es que Han gustado También Los dos Por parte Del City Se va Kolarov Listo Vance A hacer Más Pruebas Ahí está Kolarov Ahí está Yo diría que era Bill O'Brien Creo que era Bill O'Brien El que sustituía A Kolarov Este número 63 Ahora iremos Viendo Poco a poco Lo de menos Ya es Ver Donde juegan Que esto Poco a poco Si no Lo importante Es ver El tipo De juego Que es el Que Está implantando Intenta O intenta Implantar En estos primeros días Sigue jugando Angelino Este de momento Lleva Todo lo que llevamos De partido 66 Minutos Al igual que Fernandinho No era Vitiqui Sinan Vitiqui Este 63 Es Vitiqui No era No era No era Bill O'Brien Si no era Vitiqui Que está jugando Ahora es Cliché Cliché Jugando En el puesto De Kolarov Ahora sí Que lo vemos Ya En la zona Central De la saga Junto con Adara Bioyo Y otra vez De lateral Zurdo Lo vuelve a ocupar El español Angelino Tassende Mientras El guardameta Sven Ulrich El germano Que siguen Defendiendo la punta Del Bayern De Múnich Y allá Touré Touré Para El recién incorporado Para Vitiqui Vitiqui Para Angelino Este para Touré Touré Hay con Javier Ahí está Del Celina Celina Del A eso me refería Antes Lo que interesa Más que los nombres Ver cómo tocan El cuero Cómo juegan Con cuántos toques Eso Cuando son Son dos Tres máximo Se convierte En un fútbol Mucho más atractivo Que es lo que nos interesa A todos Para disfrutar De estos dos conjuntos Intentó El uno Contra uno Celina Celina Está delante De Daniel Hagler Pero sigue El dominio Para los Azules Para Los Sky Blues Pipiqui Vaya Entrada Rafinha Protestaba Todavía El brasileño Dice No Clarísimo 68 A 22 Para que esto Concluya Sigue el marcador 0 a 0 Suele ser habitual También en estos partidos De pretemporada Y si son los primeros más Que la segunda parte Poco o nada Tiene que ver Con la primera Posición antireglamentaria De Celina Los cambios Hacen que Se pierda El nivel Pero es interesante Ver cómo juegan El resto No solo el primer equipo También el segundo No solo Los experimentales Sino los chavales Que intentan Buscar un hueco En plantillas De este nivelazo El rechazo El rechazo Va directamente Fuera Adela Biojo Y nada que sea Ahí Pablo Pablo Maceo El que saca Fernandinho Turno para Tureya ya Para Boni Boni Celina El control Es deficiente De ahí que se le escape El balón También se le escapó Ahora Al favor Germano Como está luchando Boni Con la zaga Muniquesa Con El remate Primero ha buscado Ese espacio Para poder Maniobrar Se lanzó en plancha Ahí Wilfred Boni Bueno El remate Angelino Y ahí Como se tira en plancha Anticipándose A Fabián Benco El número 14 De Manchester City Interesante también La acción Y la valentía A la hora de buscar El remate De este jugador Lo dice Que vaya Vaya Celgante Más feo Aunque si no No va hacia adelante Lo tiene muy difícil Ahí está La pérdida De balón Uy La zancadilla Esto tiene que ser Tiene que ser Amarilla Para Fernandinho La amarilla Para Fernando Luis Rosa El brasileño Nacido en mayo Del 85 Ya 31 años De Fernandinho Su cuarta temporada Aquí Ya Touré Que se cayó Yo creo Que por empujón De De Lame De Philippe Lame Y se va Fernandinho Si Se va A ir Fernandinho Después de haber visto Esta tarjeta Amarillo Y aparece Otro De los españoles Aleix Aleix García Un chaval Que Jugara En el Villarreal Y está ahí En el segundo equipo Del City Y lo está Probando También Descubriendo Ted Guardiola Qué alegría Ver A chavales De nuestro País Jugando En clubes Tan importantes Como City Como El Valle de Múnico Como puede ser El United Como puede ser Cualquiera otro De nuestro Continente Ahí está Vitiki Vitiki Para el que Acaba de entrar El 75 Que es Aleix García Interesante Ir Descubriendo Estos Chavales Tiene Rafinha Alex García Que Tiene 19 años Los acaba de cumplir Hace muy poquito De toda la vida Estel Villarreal Nació En Uldecona Un jugador Catalán Pues Ahí en la frontera Hoy cerca De 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 la comunidad Valenciana El portado Gumbara 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 74 De esta segunda De partido Estamos ya En el 29 Ahora llegamos Al 29 De esta segunda parte Pablo Maceo Corales García No lo parece Verdad Un equipo Inglés De Banquillo Guardiola Torren Lorenzo Buenaventura Miquel Arteta Y en el campo Maceo García Angelino Tassende Antes estaba Navas Hoy no juega Pero está Nolito Increíble Nuestro fútbol Nuestros jugadores Como están evolucionando Y alcanzando Estos Altísimos niveles Ahí está Uno de ellos Angelino Mápido Angelino Angelino Que lo había puesto Ya para Para Fabián Delft Duré Delft Bien Atención Ahí Boni No pudo Controlar Hizo Hizo Un mal Control O No un buen Control Para decirlo Mejor Y ha tenido La ocasión Otra vez El balón Para Alex García Buscando A Celina Entrando Por el lado Contrario Felipe Lan Lan Busca A Benko Perdón Benko A Dorch Atención Al Bayern Atención Al Bayern Puedes Entrar Aparece Ador Abiojo Era Marco Friedel Recupera Otra vez Friedel El tiro Y gol Ha marcado El baile De Múnich En un rebote Un chut Que no llevaba Ningún tipo De peligro Hemos visto Cómo se abrazaba A Rafinha Cómo se abrazaba A Fabio Gocce Y el primer gol Del encuentro No pudo hacer nada Gun Vamos a ver La repetición Ahí está El chut De Erdal Ostwerk El número 24 Ostwerk Que ha jugado El otro día Y ha marcado El primer gol Del encuentro El jovencísimo Ostu Osturk O Erdal Ostwerk Aquí le llaman Ostuk Se acaba De marcar El chaval Le ve El 1-0 En el 76 Su disparo Repotó Yo creo En la pierna De Adela Yoyo Y en el gol Que de Wento Se pone la victoria Temporal Del conjunto local Del Bayern de Múnich La verdad es que Se lo merece No por lo que ha hecho La segunda parte Pero sí Por lo mucho Que hicieron Los más titulares En el primer periodo Con aquellas Tres claras ocasiones Que desbarató A la perfección Willy Caballero Estaba buscando Si el otro día Jugó Sí Jugó Ostwerk Pues No estuvo No estuvo El día Que El sábado Contra Lipsch Ese jugador El 24 Que ha marcado El 1-0 En el marcador Ahora falta Sobre Angelino De Hagler Ha sacado rápido ya El City Corre para Tureya ya Si Tiki Lo ha intentado ya Tres veces Esta misma acción Cubre con el cuerpo El varón Va con la zurda Que sale con la derecha Pero no tiene suerte Habéis García Ha bajado Esta zona Para recibir El esférico Quibichí Todavía le quedan Más de 11 minutos Para poder buscar El tanto El empate El equipo De los azules Los celestes Que sale con la derecha Que sale con la derecha La falta, claro, le costó señalar esta falta al colegiado Y tocó el balón en la parte trasera al árbitro Hay una repetición, nada puede hacer un lanzamiento Y ahora hay peligro, está Yaya Tourette, un especialista en lanzamiento Le está diciendo a los jóvenes, Celina, Sitiki, Yaya Tourette Atención a Tourette y a Alex García, Celina, Yaya Tourette ¡Uy! Va muy bien dirigido, es un especialista, el de Costa de Marfil No pasa nada, que lo intenten, faltan menos de 10 para llegar al final En directo en Teledeporte, Bayern 1, Manchester City 0 El gol de Erdal Oesturk Vamos a tocar el Fabián Benko, aquí la vuelve a tener el 2 a 40 del Bayern de Múnich Está Alex Goetze jugando por aquella zona Está también Green ahí delante, sigue Green Los que no siguen por parte del Bayern son Xavi Alonso, Ribery, Álava, Javi Martínez y Bernat El resto sí que siguen Seis de los 11 que empezaron Y tan solo siguen tres de los 11 que empezaron por parte del equipo de Pep Guardiola Y fíjense los que continúan, Pablo Mafeo, Angelino y Adalabioyo El resto, todos son Alguns suplentes del primer equipo como Boni, como Yeyature O como Clichy y los otros chavalines El portero Gun, Delf, Celina, Vitiqui, Alex García Ahí está Boni Otro cambio En las filas bávaras Se ha ido, como ven, Fabián Benko Está pasando bien Marco Friandero Llega Clichy Está aquí a su vera, estaba Angelino Jelf con el 18 Pero el balón le corresponde no a su equipo, sino Al alemán Goethe rechaza como le viene ese balón Clichy Patadón y buscando a este hombre que está luchando solo a Wilfred Boni Aguanta bien Atención que aparece Citiqui Otra vez el recorte, el lanzamiento Ahí la pudo, la pudo salvar Daniel Hagler Buena oportunidad, buen ataque Entre Boni Entre Celina Y Vitiqui Que cambió atrás de lado Filipe Lam Este es el maestro Es el profesor Lo quiere Ancelotti Como lo quería también Pep Guardiola En la pretemporada Que juegue siempre Y así será la referencia Y el palo de apoyo Para todos los chavales Que suben Del segundo equipo Era Sabane El sexto hombre que saltó En el puesto de De Benco Doni Ahí está el autor del gol Off to earth No ha podido con Con Citiqui Ahí está Delft Y Celina Y Mafeo Él ha jugado Para jugar Yo creo que va a jugar Todo el partido Qué experiencia Para Pablo Mafeo Transcurre Los minutos Aprovechamos para decir Que un momento Para que ustedes recuerden Que el City Ha fichado Con Pep Guardiola A Gundogan Que para él Dice que va a ser El nuevo Xavi Hernández El que tuvo en el Barça Pues ahora aquí en el City Que estaba jugando En el Dortmund Pero estaba lesionado Se lesionó en el mes de abril Ya no pudo jugar La parte final De la Bundesliga Pero a pesar de ello Guardiola Habló con Gundogan Y lo ha querido aquí Al Turco Germano Que va a ser un hombre Importante En ese equipo Que hoy está perdiendo Por 1-0 Pero no importa Para nada Este marcador También Nolito Ha sido un fichaje Sin Checo Ha sido un otro fichaje Y recuerden que Pep Quiere a Leroy Sané Que casi prácticamente Lo tienen Pagando 55 millones de euros Al Shark 0-4 Y quieren comprar también Al defensor De Leverton A John Stones Pero esto Es lo que hay A día de hoy Día 20 Lo que pasa Que pronto El equipo de Guardiola Se va a hacer El stage En China Para jugar Contra El Manchester United Contra El equipo de Mourinho El lunes En Beijing El día 28 También en China Va a jugar Contra el Bruce Edormund Y el 7 de agosto Jugará un amistoso Ya En territorio británico Contra El Arsenal De Arsene Wenger Y luego ya Comenzará El día 13 de agosto La Premier En su estadio Contra el Sunderland El sábado 13 de agosto Y luego Recuerden a mediados Del próximo mes La previa de la Champions Todo esto es un poco El calendario Del equipo de Guardiola El equipo de Ancelotti Ya saben que ha fichado A dos jugadores Como Renato Y como Max Hommels Ha dicho claro Que Lewandowski Su hombre gol No se va a ir Al Real Madrid Lo dijo muy claro ayer Ancelotti Cuando vemos la jugada Repetida De esta oportunidad Que tuvo Celina Al disparar Con la zurda Después de un buen El Bayern este año Ha perdido A Benatia Que lo acaban de hacer A Juventus Hover Seidol Southampton Y posiblemente Mario Godge El internacional Va a dejar Tres años después El Bayern de Munic Para volver A la que fue Al Bayern de Munic Un equipo donde Empezó jugando Pero Luego ya en la segunda temporada Y en la última Apenas contaban Los partidos importantes Pep Guardiola Con él Amistoso del equipo De Ancelotti Contra el Milan En Chicago El próximo día 28 El día 30 Va a jugar En Charlotte También en Estados Unidos Contra el Inter De Milán Y repito El gran partido Del Ancelotti Del Bayern de Munic Un partido Que le ha puesto Muchísimas ganas Es contra Un equipo Al que él Se considera También parte Muy importante Suyo El Real Madrid El Real Madrid Van a jugar La Bundesliga En casa Contra El Verde El Bremen Interesante Toda esta planificación De dos grandes Del fútbol europeo Que hoy están disfrutando Lo están viendo A través de Canal Teledeporte De nuestro canal De televisión española El primer canal Que le ofrece Esos partidos De Pep Guardiola Y de Ancelotti De sus respectivos clubes De sus respectivos Nuevos equipos Cuando El lanzamiento De Hagler Parecía que no Llevaba ningún Tipo de problema Pero votó Delante de Guardemeta Gunn Y a córner Se casi comió El gol Fíjense No sabe Si Tirarse hacia adelante Anjos Gunn Para blocar Pero Ante La duda El bote Y casi se la come Recuperan Sus compañeros Angelino Sobresaliente Para el 69 Del City Sobresaliente Para Pablo Mafeo Y el silbato Final De este Gran avistoso El primero En importancia Lo ha ganado El equipo Del baile de De este chaval De este chaval De este chaval Que ha recibido Con muchos aplausos Cuando ha llegado A esta Gran ciudad Que es Munex Desde aquí Ponemos el punto Final